¡A la rumba! ¡A la rumba! Si vienes a atormentar con el altavoz Si mueres de celos y de rabia Acabo que no sabes dónde es lo ¡Oyero mi amor! Te dejo a que tú decidas Si vas a ganar o no Te dejo a que tú decidas Si vas a quedarte ahí Si quieres atormentarte Con el altavoz Te está escuchando Que has sufrido mamita El que ha sufrido soy yo Te dejo a que tú decidas Si vas a colgar o no Que ella aún lo quiere Tú no sabes lo que es un amor ¡Oyelo bien! El dios y mar y su yambú Salsa perucha ¡Los viernes salseros de Mamá rumba! Mamá rumba Con la bala para río todo el mundo ¡Oye! 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 Mamacita, sufre como yo sufrí Decídete, decidete, sufre mi amor Atormentate, ay, atormentate Si quieres salir a ver, no puedes quedarte ahí No puedes perder el día, ella me hace feliz Te dejo aquí que decida si vas a colgar o no Si quieres atormentar, con el alto ojo Te mueres de celos y de rabia, ok No sabes dónde son